La vocera del gobierno Rosario Murillo informó que esta semana inicia el programa de vacunación voluntaria contra la COVID-19, sin detallar cómo será el mecanismo de selección o los lugares donde se estaría aplicando el antivirus. Mañana 2 de marzo, nuestro gobierno tiene capacidad de informar, de anunciar a todo nuestro pueblo que estaremos iniciando la vacunación voluntaria. Inicia el programa de vacunación voluntaria. Se vacuna la persona que quiera vacunarse y en estos días iniciales las personas que estén en los programas priorizados, insuficiencia renal, hemodiálisis, programas oncológicos, programas cardiológicos, pero el que quiera. Ninguna obligación. No hay obligatoriedad para la aplicación de la vacuna. La persona quiere, acepta, no quiere, está en todo su derecho de no vacunarse. Es un programa de vacunación voluntaria contra el COVID-19 y estamos, por supuesto, muy agradecidos a Dios por poder iniciar con todas las precauciones en el sentido de garantizarle primero al paciente que está en determinados programas, buscando cómo propiciar salud a través de esos programas, mejorar su salud y que por tener el sistema inmunológico comprometido debe reforzarlo, necesita vacunarse y por eso está en el primer plano de atención prioritario para cuidar su vida y poder continuar atendiéndose en estos programas como la hemodiálisis, la diálisis, los programas especiales para luchar contra el cáncer y los programas especiales también para la cardiopatía. Para nosotros, agradecer es vital. Agradecer a Dios nuestro Señor, agradecer al Fondo Ruso de Inversión Directa de la Federación de Rusia, agradecer al Serum Institute y al gobierno de India, a su primer ministro, hermano Narendra Modi y al señor canciller, doctor Subramayán Yain Shankar, quienes con la donación anunciada que estará llegando el día 6, han ratificado esa fraternal solidaridad que muestran con tantos países del mundo, con tantos pueblos y en este caso con nuestra Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.